El sexto balance de fallecidos por el paso de la dana por la provincia de Valencia deja 202 víctimas mortales, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Desde última hora de este martes se activó el procedimiento de múltiples víctimas, que está realizando los balances facilitados a través de la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. En este momento y de manera provisional, la cifra de víctimas mortales asciende a 202 personas. Las autoridades continúan con el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas. El Instituto de Medicina Legal de Valencia ha activado nueve equipos forenses para que se desplacen a los lugares afectados por la dana, que ha azotado la provincia en las últimas horas, a fin de realizar los levantamientos de los cadáveres y realizar las reseñas pertinentes.